Bueno, pues, muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión número 73 de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública. Hoy, 30 de julio del 2021, siendo las 12 horas con 25 minutos, daríamos por iniciada esta sesión. Comentarles que nuestro secretario relator, el día de hoy justificó, tuvo una salida, entonces el día de hoy no se encuentra, por lo cual ahorita yo fungiré como secretario para ir haciendo las anotaciones respectivas. Entonces, el primer punto sería el registro de asistencia y declaración de quórum. Luis Arturo Casillas Peña, presente. Rigoberto González Gutiérrez, él justificó. Mira, Guadalupe González González, aquí está ahorita con nosotros, nada más, salió un momentito. Gustavo de Jesús Navarro González, también justificó. Norma del Carmen Orozco González, ahorita no tenemos respuesta, vamos a esperar un momento. Víctor Samuel de la Torre Hernández, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. María Concepción Franco Alucio. Y José Antonio Becerra González, ahorita no tenemos información. Estamos cinco de los nueve asistentes, por lo tanto tenemos quórum para dar inicio. El siguiente punto sería la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. El punto número tres, solicitud de Gerardo Gutiérrez Íñiguez, director responsable de obra, quien solicita autorización para escriturar a favor del municipio áreas de sesión para destinos con una superficie de dos mil ochocientos ochenta y cuatro metros y área de sesión para vialidades con una superficie de cuatro mil ciento cincuenta y tres metros del fraccionamiento denominado Puerta del Bosque, ubicado por la calle Puerta Vieja en esta ciudad. Punto número cuatro, petición realizada por el ciudadano Santiago Vargas Ceballos, en la que solicita autorización para escriturar área de sesión para destinos con una superficie de mil trescientos treinta y ocho punto cero cuatro metros y un área de sesión para vialidades con una superficie de dos mil setecientos ochenta y seis punto noventa y cinco del fraccionamiento denominado Altara Residencial. Punto número cinco, petición realizada por el arquitecto Raúl Barajas Barajas, representante legal de Deslan Inmobiliaria, en la que solicita autorización para la recepción de obras del fraccionamiento Camino Real en sus etapas uno y dos, ubicado a un costado oriente de la colonia Las Aguilillas en esta ciudad. Punto número seis, turno de oficio número OFCPLSN cincuenta y sesenta y dos, veinte de fecha diecisiete de junio del año en curso, suscrito por el Secretario General del Ancho Congreso del Estado, mediante el cual remite acuerdo legislativo veinticuatro setenta y seis, a través del cual formula un respetuoso exhorto para promover en los centros de población la instalación de cableado subterráneo. Punto número siete, solicitud del ciudadano Javier Pérez Mayoral, donde pide rectificación y alineamiento del predio de donación, que se encuentre ubicado por la calle Muralla, en el Infonaví Los Conejos, en esta ciudad, el cual colinda con su propiedad. Punto número ocho, oficio número uno, es mil sesenta y dos, dos mil veintiuno, suscrito por el ingeniero Francisco Vázquez Zárate, el arquitecto Aristeo Martín Barba, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública y jefe del ramo veinte treinta y tres, respectivamente, donde solicitan la aprobación para la creación de proyectos, la realización de obras, su respectiva reprogramación y transferencia con los recursos del programa ramo treinta y tres, dentro del ejercicio presupuestal dos mil veintiuno del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal, para ser ejecutado en el año dos mil veintiuno, las cuales se describen a continuación. Veintiuno FIMS, cero nueve, cuarenta, cero ocho, construcción de red de drenaje sanitario, instalación de un biodigestor y empedrado de la calle, en la comunidad El Galván, en el crucero de Arandas, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de ochocientos noventa y cuatro mil trescientos seis punto noventa y seis. Veintiuno FIMS, cero nueve, cuarenta, once, suministro y colocación de mezcas fática para bacheo en una superficie de mil ochocientos cuarenta y ocho metros cuadrados y un rempedrado con una superficie de mil setecientos doce metros cuadrados, en camino a la mota, en camino a la mota a los sauces, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, por la cantidad de un millón treinta y nueve mil setecientos veintiocho punto noventa y siete. Veintiuno FIMS, cero nueve, cuarenta, doce, construcción de línea eléctrica en la localidad del Chivero, en el municipio de Tepatitlán de Jalisco, por la cantidad de un millón cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos treinta y ocho punto noventa. Veintiuno FIMS, M, cero nueve, cuarenta, trece, construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de Lagunitas, en la cabecera municipal de Tepatitlán, por la cantidad de un millón ciento cincuenta y cuatro mil, cero sesenta y cuatro punto veintidós. Veintiuno FIMS, cero nueve, cuarenta, catorce, reencarpetado de camino con mezcla asfáltica sobreempedrado en la comunidad de Calabazas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, por la cantidad de novecientos cuarenta mil seiscientos noventa y cinco punto cero cuatro. Veintiuno FIMS, cero nueve, cuarenta, quince, construcción de línea eléctrica en Avenida México, calle dieciséis de septiembre, en la delegación de Mezcala de los Romeros, municipio de Tepatitlán de Morelos, por la cantidad de cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos diecisiete punto cuarenta. Veintiuno FIMS, cero nueve, cuarenta, dieciséis, construcción de electrificación no convencional mediante energía solar utilizando paneles fotovolgaicos en la comunidad de Magueyes, municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de novecientos mil pesos. Veintiuno FIMS, punto número nueve, se retoma el asunto relacionado con el oficio suscrito por el ciudadano Jorge Alberto Reinaga Pacheco, donde solicita se reconozca la afectación causada a la inmueble propiedad del Ruse Consorcio, ubicado en Boulevard Anacleto González Flores, número seiscientos veinticinco de esta ciudad, específicamente en una superficie de quinientos setenta y siete puntos cincuenta metros cuadrados, que colinda con Calzada de los Mártires. Veintiuno FIMS, punto número diez, puntos varios, y punto número once, clausura. Pongo a disposición el orden del día para empezar a explicar cada uno de los puntos. Si están a favor, manifestarlo. Muchas gracias. Bueno, pues, empezaría explicando cada uno de los apartados. En el punto número tres, el arquitecto Gerardo Gutiérrez, en su proceso como director responsable de obra, solicita autorización para escriturar a favor del municipio área de sesión para destinos, con las superficies ahí mencionadas, del fraccionamiento denominado Puerta del Bosque. Si lo ubican, este está a un lado de lo que es el fraccionamiento La Hacienda, entre la avenida Puerta Vieja y La Hacienda, ahí está este desarrollo Puerta del Bosque. Está a un costado. Nada más que entran por la calle Puerta Vieja o por Puerta del Bosque, pueden entrar. De la Hacienda, de Residencial Hacienda, hacia el sur. Ahí está en esa zona. ¿Por la carretera? Por la carretera de Yahuálica, pero un poquito más adentro, pero entras por Puerta Vieja. Puerta Vieja es donde está lo de la empacadora y eso. Por ahí entran. Ahí está este desarrollo habitacional. Sí, ahí Colinda. Si se van por Puerta Vieja, si entran de la carretera por Puerta Vieja, entrando hacia La Hacaranda, a mano izquierda, ahí está el desarrollo. En esa parte. En esa zona. De hecho, sus procedimientos han sido en tiempo y forma. Este fraccionamiento pues empezó desde la administración pasada, está continuando. ¿Y las donaciones han sido a las donaciones? Ahí sí, están todas donaciones y todo. De hecho, ahí es una parte, se ubican, es una parte planita. Hay un arroyo. Este está después del arroyito. De aquí para allá está un arroyito, esto está después del arroyo, porque del arroyo hacia la carretera, el uso de suelo es diferente. Es un uso de suelo industrial. Si se fijan, del arroyito hacia la carretera es industrial ese uso de suelo. Esto está urbanizado del arroyito, viniéndose a la avenida Hacaranda. Ahí hay, de hecho, ahí hay tres desarrollos. Próximamente solicitarán el otro pedacito, es un triangulito, propiedad de otra persona. Están por solicitar escrituración también de vialidades. En este caso, ellos ya están en este proceso, ya que cuentan. De hecho, hay sus vialidades, creo que son de 14 metros, son vialidades por el tipo de suelo que es. Entonces, si están a favor de autorizar que se escriture a favor del municipio áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Puerta del Bosque, ubicado por la calle Puerta Vieja en esta ciudad, a favor de manifestarlo. No sé si alguien quiere ayudarme como secretario, para ser más ágil en la explicación. ¿Me ayudas? Sí. ¿Puedo ir pasando? Muchas gracias, regidora. ¿Me prestas el orden del día? ¿Su orden del día de la regidora? ¿Me lo prestas para yo? El siguiente punto, que sería el punto 4, la petición que hace el ciudadano Santiago Vargas Ceballos, quien solicita autorización para escriturar el área de cesión para destinos con una superficie de 1,338 metros y un área de cesión para vialidades por 2,786 del desarrollo Altara Residencial. Este desarrollo, si se ubica, está por los sauces, por la entrada de Tepatatá, se encuentra por esa zona. Es un desarrollo habitacional pequeño, cumple con todos los procedimientos, en este caso con todos los documentos, para ya escriturar a favor del municipio. Si ustedes ingresan por la calle Agüegüete, ingresan por Agüegüete, luego dan vuelta a la izquierda, está un poquito hacia allá, casi colinda con lo que es la otra área de donación que ya había por los sauces. ¿Se acuerdan que hay un parquecito? Casi colinda con esa área. Están como dos lotes ahí, casi colinda en esa zona. Entonces, cumple con los documentos, tenemos los dictámenes respectivos y las constancias para someterlo al pleno. Sería escriturar a favor del municipio, áreas de cesión para destinos y áreas de cesión para vialidades, de acuerdo a las cantidades mencionadas en el proyecto definitivo de urbanización. No sé si hay alguna pregunta de este tema. Entonces, si están a favor de que se someta al pleno, la escrituración de altar a residencial en favor del municipio, en favor de manifestarlo. Entonces, sería cinco. Muchas gracias. Gracias. El punto cinco, la petición que recibimos por parte del arquitecto Raúl Barajas Barajas, quien es el representante legal de Neslan Inmobiliaria, quien solicita que, si vemos a bien, el recibir el fraccionamiento Camino Real en sus etapas uno y dos, el cual se ubica cerca de la colonia Aguilillas. Entonces, si ustedes ingresan por la calle Tucán, antes de dar la vuelta a mano derecha para tomar las salidas al periférico, ahí está enfrente. Comentarles que aquí en la preocupación que se tenía en algún momento, había un árbol ahí ya de bastante edad, muy bonito, por ahí la regidora Conchita, la regidora Betty, se estuvieron, el árbol quedó dentro del área de donación, ese arbolote que está ahí. Si ustedes llegan, antes de dar vuelta a la derecha, van a ver ese árbol que quedó en el área de donación, muy similar al parque que está enfrente de la comandancia en Jacarandas. Entonces, queda el árbol dentro, se cuidó que ese árbol quedara ahí. Ahí está, ya nos está pidiendo la recepción de las etapas uno y dos, cuenta con las constancias respectivas de alumbrado. Yo tuve oportunidad de visitarlo el día martes, fui con Sallá a verlo, ya tiene sus bancas, su alumbrado, efectivamente el árbol, al árbol le falta, pero eso lo van a hacer entre los particulares, quieren hacer una especie de unas banquitas de cemento, al árbol, eso no es parte del equipamiento, pero ahí se llegaron a un acuerdo y le van a hacer al árbol unas banquitas sin molestarle sus raíces. Pero él ya está en la posibilidad, de acuerdo a los documentos que presenta, de hacer o solicitar en este caso la recepción de fraccionamiento en sus etapas uno y dos. Recuerden que este es un desarrollo de aproximadamente 20 hectáreas, o sea, toda esa zona es un desarrollo grande, esta es la etapa uno y dos, la que nos está pidiendo recepcionar. Entonces, si están a favor de que se recepcione este fraccionamiento, a favor de manifestarlo. Muchas gracias. El siguiente punto es para turnarlo a la Dirección de Obras Públicas y ya a Obras Públicas que le dé seguimiento. El punto es, recibimos un oficio, que es un acuerdo legislativo 2476, a través del cual se invita a que se revise la situación de la instalación de cablado subterráneo para que se promueva en toda la urbanización. Comentarles que este no es un tema nuevo para nosotros. Nosotros recibimos en la Comisión, hace casi dos años, una petición de un particular, pero para bien de la ciudadanía, en relación a que se revisara lo que se exige o se solicita a través del Reglamento de Obras Públicas para los cableados ocultos. Por ahí ahorita se solicitó el expediente y en la próxima comisión se presentará el avance porque nosotros aquí lo tomamos, lo mandamos a Sindicatura y a Obras Públicas y de ahí ya no hemos recibido nosotros otra vez en comisión qué se ha hecho. Porque si hubo una solicitud de que se revisara para que los ciudadanos pudiesen tener más opciones dentro de los servicios que se otorgan de diferentes compañías en cuanto a servicio de Internet, de servicios de televisión y demás, ahora recibimos el exhorto por parte del Congreso para turnarlo a Obras Públicas y decirle que le dé seguimiento. Entonces, repito, este es un tema que hace casi dos años un particular solicitó para que se revisara el reglamento interno. Nosotros lo turnamos a las dependencias respectivas y pues no se nos ha presentado la respuesta de qué se hizo, qué sí se modificó, qué no se modificó. Entonces, esto todavía respalda más esta necesidad que estas personas de una forma visionaria empezaron a solicitar que se revisaran este tipo de reglamentos. Entonces, para hacerlos de su conocimiento, pero también para turnarlo a la Dirección de Obras Públicas y apuntarles, si me lo permiten, decirles que este es el turno y apuntamos una copia de la solicitud que en su momento de aquí también se hizo para que, vamos, sustentar a un mayor, no solo lo del exhorto, sino de lo que desde aquí se hizo. Entonces, si están a favor que lo turnemos de esa manera, manifestarlo, por favor. Sería un punto de acuerdo para Obras Públicas. El siguiente punto. Recibimos solicitud por parte de Javier Pérez Mayoral donde pide la rectificación y alineamiento del predio de donación que se encuentra ubicado por la calle Muralla en el Infonaví Los Conejos, en esta ciudad, el cual colinda con su propiedad. Bueno, como fue dirigido a la comisión, este es un tema que debiese de él directamente haberlo tratado con la crepatura de ordenamiento territorial y con obras públicas, porque nos está pidiendo un alineamiento. Entonces, nosotros le vamos a dar respuesta, y es la propuesta que hago, que le demos respuesta y le digamos que este tipo de trámites se llevan a cabo a través de la dependencia respectiva, que sería la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas. Nosotros, como comisión, pues no somos los que damos alineamientos ni somos los que rectificamos alguna medida. O sea, ellos tendrán que hacer la solicitud a la dependencia respectiva y ya la dependencia les dirá en cuestión de los alineamientos y demás, porque son los que marcan la lotificación y demás. Entonces, esa es la propuesta que hago, que le respondamos directamente al señor Javier Pérez Mayoral, donde le digamos que este tipo de trámites se hace a través de la Jefatura de Ordenamiento Territorial, quien le dará el alineamiento de esa área de donación. Nosotros, como regidores, no tenemos de alguna manera las herramientas ni la información para otorgar una rectificación o un alineamiento de un terreno. Y aparte, es, vamos, responsabilidad y es dentro de las funciones de la Jefatura de Ordenamiento Territorial. Sí, nada más que como viene citado, pues, a la comisión, pues se le da el seguimiento. Entonces, aquí también sería un punto de acuerdo. Si lo ven a bien y lo pueden manifestar, de turnarlo al mismo señor y que haga sus trámites con la dependencia. No nosotros a la dependencia, sino que él haga los trámites con quien corresponda. Ah, sí, sí, exacto. ¿Verdad? El siguiente es el oficio que recibimos por parte del ingeniero Francisco Vázquez Zárate y arquitecto Aristeo Martín Barba. Voy a ir explicando cada una de las obras, pero antes quiero hacer una observación. Y, perdón, licenciado Aristeo, no mencioné al inicio de la reunión que estaba con nosotros como invitado el licenciado Aristeo Martín, jefe del ramo 20 y 33, de una omisión de un servidor. Comentarles que el documento que tenemos ahorita en cuestión de la firma de solicitud por cuestiones de salud del ingeniero Francisco no está, pero él ya tentativamente el martes podrá firmarnos algunos documentos. Él tiene de conocimiento todo este tipo de proyectos y demás, él los avaló, pero ahorita por cuestiones de salud no fue posible recabar su firma, pero el lunes Dios mediante, si vemos a bien él aprobar, pues tendremos el oficio firmado por él. ¿Verdad? Y también, pues, en ese sentido, si recuerdan siempre, el ingeniero Francisco nos acompaña en estas reuniones, pero hoy por cuestiones de salud no pudo estar. Bueno, la primera obra, si recuerdan, hace cerca de un año, un poquito más de un año, se nos presentaron dos propuestas de obra en cuestión de drenajes sanitarios, pero agregando lo que era un biodigestor. Nosotros en la comisión, una era esta y otra que se está haciendo por el rumbo del chispiadero. Ese ya está funcionando. Dijimos que primero se hiciera una para ver cómo funcionaba, ver cuál es el beneficio que se le da el servicio de drenaje a una comunidad y aparte el agua que de ahí surge, pues se puede ser utilizada para los sembradíos que están alrededor. Ese biodigestor ya está funcionando, pues se nos hace la propuesta para este biodigestor que estaría ubicado lo que es el crucero de la carretera Arandas y Pegueros, por esa zona está. Igual aquí están los proyectos, cada uno de ellos, para que las personas se vean beneficiadas con el proyecto del biodigestor en cuestión de red sanitaria, pero aparte el agua que se obtenga por el tratamiento como tal, pues sea aprovechada en esas zonas de sembradío. Ese es el biodigestor que nosotros aquí en la comisión en ese momento dijimos, bueno, solo uno, de hecho el ingeniero Francisco nos decía, también como sugerencia, está este otro levantado, pero vamos viendo y echamos a andar uno porque fue el primero que se hizo y él ve viable que ya se empiezan a integrar este tipo de redes sanitarias en diferentes zonas ya pobladas, pero que no hay una red como tal, pero se puede aprovechar porque alrededor todavía hay algo. No sé si de esta obra en concreto hay alguna duda, aquí está el jefe y nos pudiera aclarar. No más pregunta, ¿en este hay apoyo o no? En este no, porque es completamente para la comunidad. No, no, no más pregunta. Sí, así es. Va, gracias. La segunda obra es la colocación de mezcla asfáltica para bacheo de 1,848 metros un reempedrado dentro de la misma obra un reempedrado en el camino La Mota a Los Sauces por 1,039,000. En esta zona hace falta por el tamaño de la vialidad o de la zona se necesita ir bachando, arreglando porque hay unos hoyos quienes han transitado por ahí enormes, hay que reencarpetar entonces saque esta cuantificación de terreno que por el tipo de trabajo es necesario hacerlo de esa modalidad para que se vaya reempedrando y se vaya rebachando donde está bachado. Si hace la base si no funciona de hecho hay unos una parte donde hay arrastre de agua corriente ahí por el punto como la norma del alto entre pues obviamente es del pegado a a rancho quemado en la curva adelantito entrando por cada por piedra errada o si creo que se ubican no, no, si, si, si pero estoy comentando que es ese punto entras por piedra errada adelante rancho quemado y das unas curvas donde sale el otro camino acá la base es adelantito está ese es un tramo de los que están dañados por el escurrimiento de agua entonces ahí obviamente por la situación se va a levantar toda la base para hacer todo el proceso y en su momento sacar el agua si no va a seguir en la misma esa es una obra que realizó hace unos 10 años 8 años el diputado Samuel Romero Valle Romero Valle que la de forma carreterita muy bonita muy panorámica bueno pero el paso de tráfico por la de terriba y aparte corre mucha voz entonces ahorita está muy deteriorada pero no en general solamente tiene baches secciones en donde están bien focalizados los puntos entendemos los hoyos son bastante profundos en algunos lados y en algunos lugares donde pasa mucha agua están muy extensos bueno la propuesta es que que vamos a bachear donde hay carpetas va a reencarpachear bacheo de asfalto donde hay carpeta y hay una zona que no tiene carpeta asfáltica y es empedrado vamos a reempedrar porque está en total abandono igual que muchos caminos de Tepa pero este tienen mucho tiempo y es un es un tráfico es un tráfico entre la carretera de Tototlán y la carretera del Ojo de Agua es un es una vía corta entonces la utiliza mucha gente que va hacia el Ojo de Agua y mucha gente que viene de San José se comunican muy rápido por ahí entonces se saca cosechas es beneficiarios es comunidades completitas y pretendemos con este apoyo no le vamos a llegar al 100% a la reparación porque nosotros nos vamos por un costado el camino los sauces nosotros nosotros no vamos a agarrar hacia piedra errada porque ese camino hay un punto donde hace una Y y se va por los sauces que llegaríamos al final del camino llegaríamos a Paté por el Aurel es correcto por ese lado es donde vamos a reempedrar en los 1700 metros entonces aquí el trabajo es bacheo en la parte que tiene asfalto y reempedrado en la parte que tiene empedrado que está muy feo y pues yo creo que vamos a meter material de base para no gastar mucha emulsión ni mucho mucha así es así es vamos o sea el proyecto está primero nivelar y luego tirar la carpeta porque si no nos vamos a acabar los 1848 metros en 100 metros lineales entonces el proyecto va así tirar base y luego tirar la carpeta para bachar lo más que podamos ese proyecto en ese sentido está contemplado bueno no si es que ya con la explicación me quedó claro yo creí que iba a ser perdón iba a ser hacia Rancho Quemado no 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 entonces la mota a los sauces por eso está la especificación hacia la derecha que agarramos hacia San José de Gracia de hecho ya ni el empedrado se ve no pues se le aplicó así es que mucho material aplicado ya se tiene tiempo entonces nosotros tenemos un monto de metros cuadrados no sabemos hasta qué tanto le vayamos a llegar en distancias pero si vamos a ir bacheando lo que de plano ya no se puede ni pasar ni con bicicleta ni con bicicleta hay pedazos así es así es este es de la mota a los sauces de la mota a los sauces muy bien la siguiente obra esta es una construcción de línea eléctrica en la localidad del Chivero comentarles que hace cuatro administraciones ¿sí hace cuatro? sí se hizo una obra de electrificación de cerca de ¿qué serán? ¿tres kilómetros y medio? la que ya está la que es la que es el Chivero pasa a la capilla sales por el rumbo de la de la presa de Gómez casi ya o sea empezamos a colindar ya nos vamos más adelantito a Santa María del Valle casi casi allá en la el detalle que la obra se fue y fue beneficiando a quienes estaban ahí pero hay al fondo hay familias como ya crecieron también hacia otro lado hacia la derecha pero hacia la izquierda hay familias que están solicitando el apoyo porque se quedaron a medias tienen ahí su centro de vivienda hay una escuelita hasta el fondo es una escuelita de conaje y una escuelita primaria no tienen kinder ellos están pidiendo el apoyo y hay el compromiso de ellos dar 500 mil pesos ellos pueden y ya porque el compromiso era esto lo han venido pidiendo desde hace dos administraciones hace cuatro les hicieron eso ellos no estaban en posibilidades de aportar ya juntar porque el compromiso es si se autoriza ellos tendrán que hacer llegar el recurso para complementar esta obra el ayuntamiento estaría aportando 999 ellos aportarían 500 mil pesos si se autoriza si es se vio de hecho el regidor Gustavo no nos acompañó porque se le habló al regidor Gustavo y al delegado Gustavo que fueran a pues que nos ayudaran pues él no pudo asistir el día de hoy pero el día de la sesión del pleno pues también nos podrá comentar pero él la petición es apoyar con ese monto pero ellos con el compromiso para que quede asentado en el dictamen de hecho el dictamen así se redactó que sea de 500 mil pesos el apoyo para esta obra es lo que se puede apoyar ellos querían que se apoyara con más no de acuerdo a las reglas y todo ese sería ese sería el apoyo sería más o menos como el 30 bueno si cabe la aclaración ellos en un inicio tenían un presupuesto de hace dos años entonces con 500 mil pesos apostaban el 50% pero para ellos el sacrificio es es muy grande ya poderles pedir y han hecho no no porque hay que cruzar se dividió los kilómetros es donde está el templo de los González todo eso son cerca de 6 kilómetros está abandonado y luego aparte los cerros acá hay otra ventaja es que hay camino acá hay camino recuerden que este tipo de obra nosotros tenemos que verificar que hay ingresos de caminos porque si no se asume que son obras a particulares y estas quedan sobre los caminos donde el médico cuando ellos hagan sus contratos en lo particular hacia comisión todos los medidores van quedando sobre caminos porque si no son obras en particulares es que es lo que tuvimos y allá no allá si se si se viera y luego Santa María tiene la situación que la mitad pertenece a Arandas y la mitad pertenece a San Miguel es de donde está pues comúnmente dicen que los gorditos los señores González del templo son casi 6 kilómetros para salir a se llama las carretas saldríamos a Santa María del Valle pero rumbo a las carretas ahí más o menos ahí se saldría pasa Santa María del Valle viniendo de Arandas pasa Santa María del Valle como a 2 kilómetros son las carretas ahí saldrías ahí está más o menos la salida de esto pasarían pues son como 6 propiedades una son de estas personas y casi son 6 kilómetros hasta la carretera y esa zona le pertenece a Arandas Santa María del Valle de la mitad de la avenida no, esa le pertenece a San Miguel esa le pertenece a San Miguel no, es la mitad la calle está de lado no de lado de la iglesia de otro lado ahí ya tenéis a San Miguel y la otra parte pertenece a Arandas así está así está está como Chilangolania pero algo similar algo similar pero acá cuando menos todo el fraccionamiento pertenece a Al Valle acá no la mitad este local pertenece a San Miguel y este local pertenece a entonces sí, claro se nota muchísimo porque la verdad Valle creció cemento santeado a todos y a través de nosotros llegan con puros vaches está exactamente está todo entonces ahí la idea es que sí se hace la cantidad no podemos que sea menos de acuerdo también se valora la cantidad de familias que hay y todo recordemos que cuando son muchísimas más familias como en comunidades que ya están que han sido absorbidas por mancha urbana pues las aportaciones son menos porque es más chiquito y aparte es que están están disgregadas son brancherías ubicas ubicas el cacalote ubicas por ejemplo el cacalote o sea que están están varias zonas el cacalote curiosamente si tiene línea de luz hasta el tigre ya llegan hasta el tigre si llega hasta el tigre porque pasaron hasta ya la luz sí, o sea ya hay líneas ahí hay algunas granjas también que se sumaron y ahí ya hay luz hasta esa zona así es casi no hay camino de hecho creo que por Santa María por Santa María hay que irnos hay que irnos a Mirandilla tienes que irte hacia Tres Palos Mirandilla acá el camino es por la R necesitan meterse del cacalote acá meterse por la R ese es uno meterse por la R los aviones salir a Tres Palos y salir a Santa María y solo con Razer llegando a la cruz a mano derecha no, imposible el único camino es saliendo aquí por la presa salimos por la presa que lo tienen bien cuidado hay una taquilera además tiene bien cuidado ese camino el camino está muy decente o sea está muy decente el camino muy ancho pero así ahora le falta la cuestión de electrificación es como una continuación cabe la aclaración que es una continuación bueno yo quiero aportar algo extra ahí como comentario normalmente hay comunidades como en este caso que no tienen luz entonces ¿qué sucede? la gente se empieza a retirar de las áreas rurales y pues como si no tienes luz no puedes tener ni una planta una bomba de agua una planta de soldar para atender tus herramientas etcétera etcétera entonces a mí se me hace interesante ese tipo de apoyos porque van aportando un recurso obviamente y ellos como vecinos también pero haces que esa zona siga en pie vamos que el área rural no se acabe porque son zonas de producción pero normalmente se van abandonando porque pues no hay no hay progreso entonces la luz es indispensable yo creo que en cualquier punto en el área rural desafortunadamente no en todas las zonas se ha podido meterla o apoyarlo la energía perdón las líneas de energía eléctrica pero que bueno que se esté apoyando o que sean pocos pero que leen para adelante me da gusto sí es correcto no hay esa es la intención esa es la intención porque los ranchos se están quedando abandonados por no tener ni siquiera acá para acá son pero en el camino vamos a beneficiar a muchas otras casitas y hasta el fondo hasta el fondo hasta unos establos unos establos que no se van abandonando los ranchos porque no tienen nada de tecnología es que como si se te acaba el agua por decir de los charcos y si tienes alguien que diga pues yo tengo un poco de recursos de los que a lo mejor tienen más vamos haciendo un pocito y de aquí le vamos dando a los demás y vas no hay no hay o sea me refiero que es una parte muy importante porque yo no voy a pensar en hacer un pozo pues para que lo quiero o sea mejor no sé o sea no hay inversión en esas áreas pues sí aquí la ventaja que ya hay una obra y este sería ya el complemento para eso la siguiente es una construcción de red de drenaje sanitario en la comunidad de Lagunitas comentarles aquí hay un compromiso por parte de los vecinos nosotros haríamos la obra de alcance si la vemos a bien el autorizarla la obra de alcance sobre donde están las viviendas y los vecinos harían la conexión respectiva a la par aquí esta esta obra en lugar de haber aportación como ellos tienen que hacer algunos trámites en cuestión del cruce le correspondería a los vecinos el hacer esa conexión ellos ya manifestaron ellos ya manifestaron el hecho de que sí por eso no se establece aquí aportación de ellos porque a nosotros nos correspondería el alcance de la red de drenaje donde está la zona habitacional la zona que está habitada y ellos harían la conexión y lo que a ellos les corresponde con obra vamos ellos aportaciones con la obra y la tramitología para lo que ellos les corresponde de lo que ellos aquí nosotros es el alcance de la obra y ellos harían sus trámites y todo para hacer la conexión porque tienen que hacer una conexión sobre una vialidad tienen que conectar sobre una y tienen que hacer una perforación bidireccional bidireccional pero eso les correspondería a ellos como nosotros no tenemos cuantificado pues nosotros si lo vemos a bien se autoriza la parte que corresponde y ellos por lo que les cueste pero tiene que ser a la par la condición es que se hagan a la par simultáneo no puede hacerse una y luego la otra es que si haces una no tienes conexión como en el caso del municipio aporta la lana y no la hacen pues se va a quedar tiene que ir a la par porque se podría aplicar un recurso de desvío un desvío de recursos porque a nadie voy a beneficiar pero en el caso de que se haga al mismo tiempo es una extensión de una red de un colector de aguas residuales entonces la ciudad va creciendo hacia esa parte y hay que darle el servicio de la red de colección de aguas residuales ¿coordinaría el proyecto de los vecinos mismo obras públicas? es que tiene que ser un proyecto general porque al final el proyecto debe estar sustentado lo tenemos que estar a la par con agua potable este parte tiene que apoyarnos en el proyecto para que lo conozca lo supervise nos ayude para conectar nivel y si de mano porque tienes que empatar si no solamente como supervisión obviamente el proyecto ya está bien elaborado ya está bien estudiado pero el compromiso de los beneficiarios tiene que ser que a la par hagamos la conexión del lado oriente de la carretera al lado poniente que es donde va el colector existente ese es el compromiso no lleva aportación por lo que dice el licenciado de Sarturo porque ellos tienen que poner de sus propios recursos la conexión entre los dos entre el ramal existente y el que no que puede ser puede ser igual de dinero porque esa perforación es muy cara si es complicado la siguiente es reencarpetado en camino con mezcla asfáltica sobre empedrado en la comunidad de Calabazas en el municipio de Tepatitlán de Morelos estas familias pues bueno están solicitando eran muchos más metros los que solicitaban y aquí Aristeo nos podrá exponer como está el tema en el camino a Calabazas el camino Calabazas es una comunidad que ha estado creciendo y son muchos caceríos por todo lo largo del camino que puede medir 5 kilómetros a lo mejor en ranchos ranchos casas casitas negocios tienditas la comunidad está en rural no hay así como que muchas casas pegadas pero si todo todo el trayecto del camino tiene casas ellos tienen una parte con asfalto y quieren que el beneficio se los extendamos a más gente ellos pedían que lo hiciéramos por un kilómetro y medio de largo pero platicando con la señora presidenta me dice Teo si les apoyamos solamente a Calabazas vamos a dejar desprevenidos no vamos a poder apoyar a otras comunidades que también nos están solicitando lo mismo entonces se decidió el director de obras públicas su servidor la señora presidenta y algunas otras personas que les diéramos en esta etapa un kilómetro de beneficio y ellos si van a dar una aportación ellos si aquí está expresamente que van a hacer una aportación al gobierno municipal para pues para otras obras para continuación de otras obras en algunas otras comunidades entonces ellos si tienen ¿mandé? ¿por qué no se aprovechan? si si se puede ahí va lo que pasa es que la obra vale 900 900 y algo ellos aportan 188 mil pesos entonces la bolsita se va yendo para que nos quede más remanente para otras comunidades así es ¿cómo se maneja los asuntos de las aportaciones de terceros? el fondo del ramo 20 y 33 paga el 100% de la obra como ustedes la ven aquí expresa en el convenio o en la solicitud la comunidad viene y hace un depósito a tesorería en una cuenta que se llama aportaciones de terceros esa cuenta de aportaciones de terceros el gobierno municipal tiene la posibilidad de aprovecharla en lo que más se necesite no necesariamente en la misma obra pero si puede ser en la misma comunidad en el caso de decir yo les voy a nosotros vamos a pagar por ejemplo esta obra vale 940 mil pesos tú dices ellos nomás me van a depositar 700 no nosotros digo nos vamos a pagar 700 nosotros vamos a pagar 940 mil pero ellos nos regresan a tesorería el 20% de la obra lo tienen que depositar en tesorería previo al inicio de la obra y la autorización con el firma de contrato ellos vienen depositan y ese dinero se aplica para otros beneficios que pueden ser aquí mismo o pueden ser totalmente diferente en otra comunidad pero si tiene que haber el compromiso y está está expresado ya por la comunidad que miren te acuerdas que vinieron con nosotros hace tiempo volvieron a venir y solicitaban más metros pero bueno dijimos por esta vez hasta un kilo en este caso la aportación sería de 188 mil 139 pesos de ellos para ellos en ese sentido la siguiente es construcción de línea eléctrica en avenida méxico calle 16 septiembre en la delegación de mezcala ahí el delegado pues se acercó que él se acuerdan la vez pasada pidió un drenaje un drenaje pequeñito y él ahora ve necesario la electrificación de esa zona si nos explica por favor en el asunto del drenaje pues ustedes saben que el organismo la operación de las redes de distribución y abastecimiento de agua mezcala es autónomo no corresponde o no pertenece al organismo público a ZTEPA entonces es bien difícil que le apoyemos en esos asuntos porque ellos tienen sus propios recursos para los drenajes y aguas y todo eso entonces por eso es que no le hemos apoyado en esa línea que es bien chiquita de drenaje pero bueno no lo hemos podido no lo pudimos este llegar a a buen a buen caso pero en la electrificación ustedes van hacia mezcala va línea recta y donde llegan y topan y agarran la mano derecha que ya empieza el camelloncito un andador que está muy bonito recién hecho a mano izquierda para abajo hay una comunidad esa comunidad no tiene luz o la mayoría no tienen luz es una comunidad si tú quieres a lo mejor hasta irregular de repente pero entonces pues para que se convierta en regular y empiece a poder pagar sus prediales y todo necesita servicios básicos y uno de los servicios básicos sería la electrificación que nosotros precisamente el fondo es para eso para que la gente que no tenga esos servicios se aplique ahí y esta pues aquí vamos a beneficiar alrededor de unas 50 60 casas y la siguiente en la comunidad de magueyes se ubican donde entran apegueros donde hablan de chilangolandia adelantito de ahí donde está la escuelita y demás que es la zona más poblada ahí de donde se ubican magueyes están pidiendo ahí sí con paneles porque la zona les permite con cuestión de paneles el apoyo para hacer esa electrificación no convencional por 900 mil pesos platicando con la licenciada hoy por la mañana y platicando con personas de la comunidad hoy les hablamos porque yo vi la solicitud que hicieron llegar el día de ayer en la solicitud original por parte del ramo y por parte de obras públicas venía sin aportación esa zona tiene la posibilidad de aportar se habló con ellos porque sí hay para aportar y más cuando es este tipo de mecanismos que al final te van a retornar si no ganancias una disfunción en tu costo en una hora entonces hablando con ellos aquí sería si lo ven a bien que ellos aporten el 20% de la obra que es algo similar que la otra obra sí pero van a abastecer el pozo lo que pasa es que sus recibos de la luz en esas comunidades por ejemplo en el que acabamos de autorizar la comisión anterior sus recibos son de 35 mil 40 mil pesos mensuales por el pozo porque los pozos en la zona de Peguero los pozos son muy profundos entonces el costo de la energía es muy caro y las redes de distribución son muy extensas lo único que tienen es la energía los paneles solares para el pozo es correcto los paneles solares son para disminuir el costo tan alto de la energía eléctrica y que en ocasiones todo el pago se va a la luz y no puede ni siquiera nunca tener una reparación en sus mismas líneas de comunicación de abastecimiento ellos ellos pagan todo ellos no es el pozo de Maguilles es correcto es particular no no es particular ese pozo tiene en su mesa directiva a la comunidad de Maguilles y la representó en una mesa directiva tiene una mesa directiva no no está a nombre del municipio está a nombre si tiene es nombre de municipio lo hicieron con fondos del ramo 33 hace muchos años y abastece a la comunidad no es de una persona no está en un en un en un predio particular no está donada la área si está donado pues si claro no está donado hay una el pozo el pozo no pertenece a una persona no porque es particular no es correcto por eso es que hacemos la solicitud de esa manera porque no es particular lo que el apoyo se llama reducirles el pago de la energía que no va a ser el total pero entonces la gente pues ya tendría como que para distribuirle a más casitas que se van creciendo que ahí mi papá me heredó y ya no tengo o sea es para redistribuir más pero es para ahorrar la energía aquí la observación porque no es un ingeniero Francisco habían solicitado sin apoyo y bueno mañana yo me acerco y platicamos les habla cuando menos como el que está en el otro apoyo que muy similar de casi un millón que se les pide el 20% de apoyo para que ingrese y poder seguir cubriendo algunas otras necesidades de electrificaciones pequeñitas o algo así esa es la propuesta para en el dictamen agregar ese apoyo ¿verdad? ellos lo solicitaron sin y nosotros les dijimos que si les dijimos bueno lo menos que podemos sería que les apoyamos con el 80% el otro el otro el otro que apoyamos fue la comunidad de Palo Dulce ellos aportaron el 50% pero tienen más capacidad económica acá son gente de menos recursos y mucho más poblado entonces lo que decía Luis Arturo al principio que donde las comunidades son más extensas pues hay más carencias a veces y más necesidades de cosas entonces ellos no querían aportar pero les dijimos que no podemos tratar a unos con la vara y a otros con flores entonces si ellos la otra comunidad aportó el 50% por lo menos ellos tenían que aportar el 20% y lo aceptan no está expreso aquí pero eso sería un punto o sea la solicitud no pero eso ya en la sesión no de hecho ya aquí en el acuerdo en el dictamen queda que la obra 21-09-40-16 tendrá una aportación del 20% equivalente a 180 mil pesos igual que las otras que queda aquí para evitar cualquier cosa porque los vecinos ¿sabes que cuánto tengo que dar? ahí está expreso y esto es lo que es auditable ¿por qué? porque van a decir oye el dinero que llegó porque al final las arcas del ramo ese dinero tuvo que haberse quedado ahí para ser aplicado en alguna otra obra y el dinero haber llegado ¿verdad? es correcto entonces si están a favor de las obras presentadas con las aportaciones ahí mencionadas las cuales forman parte del dictamen para claridad de todas las personas tanto de nosotros los 16 integrantes del cabildo como para los beneficiados ahí está la leyenda favor de manifestar de la margen gracias se queda escrito este sería así entonces se autorizan las y el punto siguiente el punto número 9 voy a tratar de hacer un contexto porque es un tema que tiene yo creo que como 5 años esta es una solicitud que nos hicieron en su momento la hicieron a sindicatura luego a nosotros nosotros la mandamos a sindicatura donde nos piden donde nos piden nos piden que reconozamos una afectación que hay por el trazo de camino de los mártires ellos son en ruse consorcio son los dueños de acero Socotlán ellos tienen su frente por la avenida Anacleto González Flores y la parte de atrás colinda con el camino de los mártires ¿qué sucede? cuando llegó con nosotros la petición la regresamos nosotros a las dependencias respectivas pues para ver jurídicamente cuál era el proceso tanto sindicatura como jefatura de ordenamiento a los que correspondían comentarles que ahora que el camino de los mártires se nos presentó un proyecto si recuerdan y un informe en la sesión de ayuntamiento de mayo donde ya se hizo un trazo de esa vialidad ya existe un trazo dice el arquitecto Alfredo Hernández dice que en virtud bueno dice le informo que con fecha 23 de diciembre de 2014 se emite por este departamento un alineamiento oficial propiedad en Ruse consorcio esta es en el 2014 respecto a pérdida de su propiedad que se encuentra ubicado por el camino antiguo a la villa en el que se establece el ancho del camino y todo eso en virtud de la anterior se menciona que esta propiedad tiene una afectación en su colindancia con el camino en mención que mencionarles ellos adquieren esa propiedad en su momento se hace el trazo y les afecta ellos dicen que son 577 metros lo que se les afectó jefatura de ordenamiento dice que si hay una afectación porque que es lo que está haciendo con el camino de los mártires aunque es una vialidad que tiene muchísimos años pues hay propietarios de ella o sea hay propietarios aquí Alfredo nos dice que si hay no nos cuantifica yo la propuesta que hago en este momento ya con los documentos aquí está el de sindicatura está el de Alfredo es reconocer la afectación pero que se hagan los trámites respectivos ante la dependencia para que se digan cuántos son los metros de acuerdo al ya ¿por qué? porque ya el el ¿cómo se llama? cuando traza el trazo el trazo del camino de los mártires ya lo tenemos si recuerdan en la sesión de ayuntamiento ya se subió un trazo entonces ellos con sus escrituras podrán decir de aquí a aquí es mío son tanto los metros que fuimos afectados no estamos nosotros en posibilidades ni de preguntar ni de pagar y en este caso como no tenemos la certeza de cuántos metros son ellos dicen 577 metros de acuerdo a un ancho del camino pero ya con el trazo que se está y ya quedó esa es si existe una afectación si existe donde ellos son propietarios de un espacio que compran ellos ponen 577 pero tiene viene plano coordenado y todo pero ya lo revisó este en planación si de hecho por eso la idea la idea es nosotros si reconocer y mandar pedir que nos digan con un dictamen al predo porque el predo se nos dice que existe una afectación pero no dice cuánto si él dice que si existe una afectación dice en virtud de lo anterior que son que él dio el alineamiento el 23 de diciembre del 2014 donde da el alineamiento al predio que se encuentra ubicado en el camino a la villa y en virtud de lo anterior el predio antes mencionado tuvo una afectación en su colindancia con el camino en mención y se anexia a la copia simple de la licencia del plano y de las escrituras lo único que como no teníamos el ancho o sea hasta donde iba a quedar obviamente a ellos no se les va a tumbar nada porque ya tienen la bodega o sea aunque ahí se quisiera ser más ancho pues ellos ya dicen pues ya no tengo banqueta aparte ellos nada más quieren para cerrar su barda en la parte de atrás y tener seguridad en el espacio yo les aquí la mención era para poder continuar si vemos a bien reconocer la afectación pero subir al dictamen ya al pleno en cuanto tengamos el dictamen sí porque la sindicatura nos dice dice nosotros no vemos ningún inconveniente pero cabe señalar que la cuestión técnica topográfica y las medidas de colindancia y lo relativo al inmueble deberán de ser dictaminadas como es obras públicas cataspo y planeación y desarrollo urbano entonces la idea es si reconocemos la afectación pero que se entreguen los dictámenes para ver los metros como tal la idea es para que la siguiente administración nosotros ya vamos en un proceso o sea mira aquí está te van a entregar dictámenes y todo nosotros no estamos ahorita con la posibilidad ni de permutar ni de pagar podemos reconocer para futuras urbanizaciones así es aquí lo que es dejar nada más abierto la de los metros porque yo considero que deben ser poquitos menos metros los que les afectamos creo yo por la zona en que se está ellos dicen 577 yo pienso que van a ser poquitos menos pero si se modificó no lo dice Arturo del trazo de ese año que está manejando el oficio cuando lo maneja este porque aquí son 30 metros aquí mencionaban 20 y 10 son 30 y creo que quedó de 27 entonces son como 3 metros y esos 3 metros esos 3 metros a su afectación pero ellos la venta ahí se hizo de 27 pero es donde ingresan ustedes al camino de los marteles está muy angostito entonces que no se vayan con la cantidad sino con lo que realmente un levantamiento topográfico un levantamiento en campo entonces la propuesta es se revisa reconocer reconocer que existe la afectación pero no cuantificar los metros sin tener o hasta que no tengamos los dictámenes respectivos de acuerdo a lo que sindicatura nos está diciendo bien si nomás si para que si ya es el si pues ellos no levanten ni apesarlo y decirles aquí están ya los metros yo mandaría obviamente se haría un dictamen donde nosotros reconocemos la afectación para futuras urbanizaciones porque no podemos repito ni permutar ni pagar pero siempre y cuando se apunten con el levantamiento topográfico los metros que ahí estén y ya quien le corresponda a subir al pleno en su momento pues ya subirán son tantos metros los que se afectaron o sea ¿descubre el tema de allá de la dificultad yo digo que sí yo digo que sí o sea para que tengan los metros ¿verdad? ok bueno entonces si están a favor en la propuesta que se hace de esa manera muchas gracias los dictámenes el siguiente punto es el punto 9 perdón 10 serían puntos varios no sé si alguien tenga algún punto si señoras ya se comunicó conmigo la señora ya me dio su número de teléfono yo quedé que el martes creo que me dijo que el martes me iba a mandar ella creo que sí el martes voy a ir a la comunidad si está la comunidad abandonada está creciendo porque los hijos porque van heredando ahí terranitos y los hijos van fincando y les faltan muchos servicios yo voy a darme una vuelta la siguiente semana primeramente Dios y ya les presentaré la solicitud del apoyo en lo que más convenga ahorita de momento porque porque hay demasiadas necesidades hay otra comunidad muy importante y muy pobre que se llama San Pablo que fuimos licenciado pero la comunidad en San Pablo acá acá para pero hacia se llama hacia adentro se llama tiene otro nombre pero es San Pablo Los Ponce o algo así Los Ponce Yo solicité que me formaran un comité o que hicieran una reunión y me invitaran para ver en qué les podemos apoyar es una zona irregular 100% y creo que no se ha entendido bien el fondo el sistema del fondo los fondos los fondos del ramo 20 y 33 son expresamente para abatir la pobreza y el rezago y hay quienes ven que no puedo beneficiar esas zonas porque son irregulares pero como las hacemos regulares si ellos no tienen la posibilidad económica y nadie les apoya hemos apoyado otras comunidades y ya han cumplido con la mayoría de los requisitos para hacerse regulares por medio del programa de la Comur esta comunidad está en las mismitas condiciones y creo que la de los tepetates está en las mismas condiciones no 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 tienen nada entonces la tú dices en los fondos sí pero ya están delimitadas calles el acuerdo es el de así así es entonces yo creo que sí se les puede apoyar pero no haya tenido la respuesta de ellos para la invitación yo estoy en espera y además es una cosa bueno a mí lo que me interesaba mucho es que no no pero es que es una desagrada como dentro de ese posibilidad que no se ha tomado porque eso que están diciendo los dos no han cumplido la previsión no no si dice que no ah ok entonces eso es muy importante todo eso que ha entrado que no se les ha hecho nada hay que viviendo prioridades y viviendo necesidades sí estoy de acuerdo nunca se les ha atendido es correcto estoy de acuerdo sí 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 primero voy a los tepetates no vamos a atender a los tepetates yo la siguiente semana y la próxima comisión muy probablemente ya les presente un proyecto de apoyo para la comunidad de los ponces de los ponces hay una es correcto hay una petición de la comunidad de los ponces hay una creo que de la administración pasada creo que de los ponces hay creo que sí entonces sí 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 pero que entren en el orden es correcto entonces con ese compromiso de la petición que se hace ya así una mañana se pasó y ibas junto yo llegué a la comunidad buscando la persona que era mi contacto pero desgraciadamente se había venido a Tepa y no no pudimos no pudimos entrevistarnos pero la siguiente semana ya quedamos formalmente de visitarlo yo y de repente me la invito señora es que apenas como la sacamos el martes ayer las están redactando para mandarles es de la cantidad que lo hicimos así en el económico se sacó un punto de acuerdo el martes en la comisión que les va a llegar a través del ingeniero Francisco de ustedes donde solicitamos un informe de las 519 obras que se hicieron la solicitud de Copla de Mundo este año cuántas se han hecho hacia dónde se han hecho los criterios cuántas electrificaciones cuántos se han pedrado si eso que habrá que presentarse nomás que aquí pero por tres años porque habrá algo antes desde hace tres años que se hicieron porque no se han hecho entonces eso es lo más importante saber qué agendimos y no agendimos yo creo que para nosotros como regidores estamos a tu pieza pero por lo menos darnos cuenta lo que dejamos aquí yo siento que sin poder saber qué le pasa si no sientes si hice mucho que hice mucho y la gente se la cuenta que me hicimos tanto porque hace tres años había tenido ni siquiera el futuro o sea hay que ver a lo mejor el mismo para un poco de dos para hacer toda una o sea no estamos aquí todavía tenemos todavía tenemos todavía tenemos ya tenemos pero son detalles que tenemos prioridades se sacaba vamos a ver ya 300 y acá 300 sí sí también esas personas que necesitan de sacar hasta que nunca se les tomó en cuenta vamos viendo cuál es la necesidad cuál es la prioridad que se puede hacer y no está y no está aprendiendo nuevas la maestra de esa otra comunidad que es de hace tres años o dos años la que se presentó y no sé que había tomado vamos a ver ah sí sí agarrar el orden de la de la la pues si no hay otro punto pasaría al punto siguiente que sería la clausura y siendo la una de la tarde con 28 minutos damos por clausurada la sesión número 73 de la comisión edilicia de planeación desarrollo urbano y obra pública y pues agradecemos su asistencia y por ahí les mandé un mensajito al equipo de regidores a los 16